Simón Díaz, cantándole al Maestro Villo. Para el Maestro Villo, en agradecimiento eterno del pueblo de Venezuela. Yo quiero a mi país, Maestro Villo, lo quiero por gentil y por sencillo. Quien le haga una maldad, no estoy con él. Quien me le haga un favor, vaya un clave. Yo quiero a mi país, Maestro Villo, por el Araguané y su amarillo. Por esta primorosa capital, esta Caracas linda y sin igual. Yo sé de sus amores con Caracas, y sé que en los balcones de sus casas, Usted dejó una canción allí, como un pincel, como una flor de abril. Por todas esas cosas tan hermosas, que le ha dado un amigo a nuestra capital. Maestro Villo, gracias por tantas cosas bellas, y por el beso que Quisqueya nos mandó. Maestro Villo, maestro Villo, gracias a nombre de Caracas, y de esta tierra que Bolívar libertó. Conjunto, este clavel con que adorné el ojal del maestro Villo, venía en una cesta inmensamente bella, que nos mandó un gran amigo Jorge Félix, a quien le agradezco ese ramo tan hermoso. Continuamos pues con la canción del maestro. Vamos arriba otra vez, porque yo quiero que mis invitados me acompañen un ratito. Yo quiero a mi país, maestro Villo, lo quiero por sencillo, y por sencillo. Quien me le haga un favor, vaya un clavel, quien le haga una maldad, no estoy con él. Yo quiero a mi país, maestro Villo, por el araguané y su amarillo, por esta primorosa capital, esta Caracas linda y sin igual. Yo sé de sus amores, con Caracas, y sé que en los balcones de sus casas, usted dejó una canción allí, como un pincel, como una flor. Van con la... Lo puedo decir en losему, muy buena la canción allí, como uno a dos contadores.